Fue decisivo para poder llegar a esta instancia, tuvimos 180 minutos con el expediente, muy bueno, por ahí logramos también pasar a la semifinal y creo que con Unión sabíamos que era un duro rival, sabíamos que era un buen equipo, pero por ahí también jugamos igual y igual y creo que futbolísticamente fue un partido parejo, pero bueno, por ahí la suerte estuvo del lado de ellos, porque tanto allá nos empatan sobre el final y acá nos hacen gol sobre el final. Normalmente es más difícil el look, porque si quedan con un hombre menos, ya hay un 26 de gol, ¿no? Así es todo, se normalizó. ¿Viste que ha sido un cambio, llegado para armar la defensa de nuevo o estaba lesionada de clave? No, 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 nos inclinamos por el hecho de sacar un delantero y formar con dos líneas de cuatro y bueno, por ahí no nos cuesta el gol, ¿no? Quizás se pasaban cinco minutos, por ahí las cosas se acomodan de otra manera, pero bueno, no pudimos aguantar por ahí esos cinco minutos después del gol, diez que por ahí son los peores, hasta que el equipo se acomode bien y se afiance bien y sobre todo el jugador que entra, pero bueno, no, no es culpa de nadie, ¿no? Creo que a mí por ahí es un poco mérito. Yo dais que lo busco, ¿no? ¿Cómo está correcta la reclamación? Bueno, ahí está la palabra de la cofixera. No sé si correcta o no, por ahí yo le reclamé en el primer tiempo por ahí, quizás a nosotros, por ahí un empujón no nos cobraba y a ellos se les cobraba todo, pero bueno, el árbitro es profesional y es muy buen árbitro, así que no, no creo que influyó. ¿Cuánto estáis también el mejor árbitro? Uno de los mejores, uno de los mejores árbitros de la Liga Anuales y decir, ah, tú cinco o seis, con otra de gol, difícil igualitariamente, sobre la hora, es un error de Rafa, que en Madrid el culo mal y bueno, me trajo el gimnasio, ¿no? Sí, sin duda, yo le vi un toni abrazón, pero es el que es el que es el mejor árbitro. Sí hemos llegado hasta acá también porque tuvo su aporte en el grupo, entonces no quita un error por ahí todo lo que uno hace uno de un campeón de la orderla, porque sin duda uno de los mejores árbitros de la Liga, siempre se lo digo a él, pero sí. Indudablemente que quedan bien plantados para descompensar el campeonato, ¿no? Sí, sí, la idea es apuntar a esto, por ahí... A mí siempre me enorgullece hablar de estos chicos porque... Nadie, 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 quizá nadie da una cuota para el lado de Luque, ¿no? Y a mí me enorgullece el grupo porque demostró para que estaba... Siempre lo digo, ¿no? Brillar en jugando, pero la gana y la entrega dentro del campo se ve... Se ve y cada rival que juega se hace... Se le hace muy difícil ganarle a Luque, hacerle un gol a Luque, entonces eso me enorgullece. Por ahí siempre fui muy cuestionado, en principio de año, por un montón de lados... En un montón de lugares, pero... Siempre lo digo a los chicos, la humildad, no hay que responder a nada... El tiempo va a poner cada cosa en su lugar, ¿no? Y creo que hoy Luque quedó en una semifinal, pero creo que dejó una buena imagen. Sí, eso le hizo saber a la gente, sobre el final, ¿no? Hablando de la derrota, se pone todo el sitio de lesionado. Sí, sí, la gente siempre le brindó su apoyo, así que me enorgullece por ellos. Sé que no se guardan nada y me pone feliz por los chicos, ¿no? Por todo, por lo que hemos sufrido del jugador lesionado. Y la verdad que vienen al vestuario, muchas cosas les pasaron y sin duda ellos se hicieron fuerte y le lucharon y llegamos hasta acá, ¿no? Gracias, Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Suerte. ¡Gol! 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 ¡Gol!